No importa tener que sufrir, no importa tener que llorar, lo importante es tener fidelidad, aunque espinos me hagan llorar. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto, a mi lado siempre estarás. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto, a mi lado siempre estarás. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto, a mi lado siempre estarás. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto, a mi lado siempre estarás. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto. Ángeles y querumpetes acampan a mi alrededor, mientras yo soy Jeraclisto.